Música Tal como les anunciaba en la parte anterior, 8 o 6 minutos de la mañana desde Caracas, Venezuela, saludamos la presencia en nuestro estudio de Ángel Víctor Torres Pérez, presidente del gobierno de Canarias desde el 16 de julio de 2019, es docente y político español. Ustedes saben que yo acabo de pasar días en Canarias, me bajé del avión para venir a trabajar directamente, que me une profundamente un lazo con estas islas y estamos muy contentos además por la tradición de esta relación binacional. Bienvenido a Venezuela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Oye, ¿en qué consiste su agenda y cómo describir en este momento las características de estos lazos que datan de tanto tiempo? Bueno, ahora somos la novena isla con la calificación de La Graciosa ya, ¿no? Sí, en octubre del año 2018 se renovó el Estatuto de Autonomía y se designó como octava isla La Graciosa, que es una isla habitada pero muy pequeña donde no hay ni siquiera carreteras de asfalto y entonces Venezuela, que siempre fue la octava isla, ha pasado a ser la novena, pero son 55.000 los canarios que tenemos en Venezuela y la voluntad de este viaje es poder pasar cuatro días de aquí hasta este sábado con una agenda intensa en la que iremos visitando pues casas canarias en Venezuela, compartiremos con los canarios y canarias que aquí están pues circunstancias, vicisitudes, ansias, anhelos y bueno, acercaremos las ocho islas aquí al continente americano y a Venezuela. Para los venezolanos es muy confortable estar en cualquier rincón de las islas canarias y hay siempre un lazo de interés. Desde el gobierno de Canarias, ¿cómo se viven esos intereses? ¿Cómo se vive esa reciprocidad? ¿En qué planos? Lo primero es que el propio Estatuto establece que no hay diferencias entre un canario que viva en cualquiera de las ocho islas o un canario que viva en Venezuela. Tiene las mismas circunstancias y por tanto somos canarios iguales. Los lazos son muy estrechos, yo que he estado estos días también en Cuba y he podido hablar con descendientes de canarios pues todas las islas tienen descendientes aquí en América, en Venezuela muchísimo, sobre todo de las islas orientales de la Gomera como usted o de la Palma y el Hierro sobre todo, pero de cualquier rincón, de cualquier isla de Canarias hay aquí algún descendiente. Y me ha asombrado porque me han hablado de gente que sus abuelos eran de La Palma pero también de Gran Canaria y de Lanzarote y Fuerteventura que son las islas más orientales, las más acercadas o las que están más cerca de África y de donde había más dificultades para poder emigrar a América. Vamos a trasladar también las ayudas que desde el gobierno estamos implementando desde hace años que hemos ido aumentándola. Creo que se ha hecho un buen trabajo para que esas cantidades que van para la cooperación es decir, para los medicamentos, la alimentación, para los espacios sociosanitarios y también que tienen que ver con la salud, pues aumenten acorde a lo que es el presupuesto de Canarias y por ello también conocer de primera mano cómo van las cosas por aquí, cómo van las cosas por allá. Nosotros lo hemos pasado muy mal porque hemos tenido pandemia, igual que aquí. Hemos tenido crisis económica, el turismo ha sido muy azotado durante mucho tiempo. Ahora las cosas han ido a mejor. Hemos tenido un fenómeno migratorio en el año 2020 repuntado y además hemos tenido el volcán de la isla de La Palma. Que aprovecho también para agradecer a todo el pueblo venezolano su solidaridad y cómo se ha sentido tan cerca los palmeros de Venezuela cuando llegaban mensajes de ánimo. Muchos de los que están aquí provienen de muchos municipios, por ejemplo, de estos tres que han estado afectados, los Llanos de Aridane, Tazacorte o El Paso. Y me consta que muchos están viviendo aquí en Venezuela, en Caracas y en otros lugares de este país. Para los venezolanos el canario es una equivalencia de trabajo y de profunda penetración con nuestra tierra. Por supuesto el tiempo pasa y uno ve como, por ejemplo, lo digo desde la cercanía porque soy caraqueño, en el hogar canario venezolano están profusamente pendientes de que la tradición, el vínculo trascienda de generación en generación hasta en los más pequeños. Que ese vínculo nunca se desgaste. ¿Cómo describir esa presencia canaria en Venezuela? ¿En qué actividades los podemos encontrar? Bueno, culmino esta estancia de cuatro días el sábado con un festival de tradiciones donde habrá centenares de canarios que compartiremos una isa, una folía, una malagueña, que compartiremos seguro algo de nuestra tradición gastronómica, que es común, las arepas de acá o el zancoyo de allá, que compartiremos nuestra manera de hablar, que es muy semejante. Como digo, tenemos un idiolecto que es casi igual, o sea, cualquier persona de Europa, por ejemplo, nos ve a un venezolano canario, incluso venezolano tal cual, o un canario o canaria, y es difícil distinguir si no son del mismo sitio. Es decir, compartimos muchísimos lazos que se han ido forjando durante décadas y también siglos, y por ello nos sentimos tan cerca, nos separa, es verdad, una larga distancia, el mar, el Atlántico, nos separan circunstancias diversas. Nosotros somos Europa, aunque estamos a dos mil kilómetros casi, mil y pico kilómetros del continente europeo, somos África desde el punto de vista geográfico, pero también somos América, fraternalmente, somos un territorio tricontinental, y por ello esos lazos especiales que tenemos con un pueblo acogedor, que también lo tengo que decir y remarcar, los canarios tuvieron que irse de las canarias en una época muy difícil, en la que había hambruna, totalitarismo también, había una dictadura con una guerra civil, y había también persecución por cuestiones diversas. Y también hubo fenómenos atmosféricos que agravaron la situación de los canarios, y cuando miraron hacia dónde ir, miraron hacia Venezuela, y aquí se les recibió con los brazos abiertos. Ahora que nosotros también tenemos, del África, que sufre también conflictos bélicos, hambre, desertización, muchas llegadas a nuestras costas, yo siempre defiendo que somos un pueblo acogedor, porque también fuimos un pueblo inmigrante, y eso hay quien no lo entiende en Centro Europa, no lo vivió. Creo que esto hace más plural a las sociedades, nos hace crecer, mejores. Esa mezcolanza también de tradiciones hace que podamos tener más conocimiento de las cosas. Qué bonito eso que acaba de decir para entender el por qué, entre otras muchas otras razones, hay tanta hospitalidad del canario hacia el venezolano. Amigos, quienes nos siguen por radio, sepan que están escuchando a Ángel Víctor Torres Pérez, presidente del gobierno de Canarias, desde el 16 de julio de 2019, docente y político español. Ayúdanos a entender un poco en qué consisten sus competencias, su funcionamiento, ante esta responsabilidad, presidente del gobierno de Canarias. Bueno, yo soy presidente desde el año 2019. En Canarias gobiernan cuatro fuerzas políticas en su gobierno. El Partido Socialista, que es a quien pertenezco, Nueva Canarias, que es un partido de carácter nacionalista de izquierdas, progresista, Unidas Podemos, también un partido de izquierda, y la agrupación socialista Gomera, que lidera un exsocialista, pero que es socialista por su propio nombre, que es Casimiro Curbelo, una formación política de la isla de la Gomera, que tiene tres diputados. En la oposición, en estos momentos, está Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos, que tiene un diputado, y algún concejal no adscrito. Esa es la conformación del Parlamento de Canarias. Bueno, es un gobierno que ha durado los cuatro años. Eso allá es muy extraordinario. Hemos tenido 12 gobiernos en esta etapa reciente de democracia, y solamente uno, presidido por Paulino Rivero, empezó y terminó con José Miguel Pérez de vicepresidente, compañero socialista. Este será el segundo que empieza y termina una legislatura. Con lo cual, creo que las circunstancias adversas han unido más a las fuerzas del gobierno. Es un gobierno que lo que pretende es, lógicamente, y también junto al resto de los partidos de la oposición, poner las bases sobre el estado del bienestar. Es decir, la sanidad pública, la educación pública, los derechos sociales. Por eso, ese compromiso que fue del Parlamento de aumentar la cooperación con el exterior, hace que las ayudas, por ejemplo, para medicamentos o para alimentación, se hayan multiplicado por tres o por cuatro para los canarios que viven en Venezuela, o incluso la fundación social que tenemos. Y lo hacemos porque tenemos que hacer que el presupuesto también tenga un equilibrio con quienes tienen mayor vulnerabilidad. Bueno, y hemos sacado adelante leyes importantes en este tiempo. Por ejemplo, la educación de cero a tres años, que no es obligatoria, pero que en Canarias empieza a ser, por parte del gobierno de Canarias, gratuita y pública, que eso está muy bien. Le da oportunidades también a los hijos, y sobre todo a las madres, de tener una situación en donde pueden escolarizar a sus hijos. Estamos trabajando bien la dependencia, que es una ayuda a la persona que atiende a su padre, a su madre por ser dependiente. Y estamos apostando claramente por aspectos como la sanidad pública, con más camas públicas que nunca. Es decir, un proyecto de apostar por el estado del bienestar, que ha sido fundamental, fundamental para luchar contra la pandemia, por ejemplo. Tú sabes que se me ocurre esta pregunta al escucharle, y es que este testimonio podría compartir que funcione como referencia para nosotros, que tenemos un gran potencial por nuestras riquezas naturales, para aprovechar la locomotora del turismo. Porque ustedes son ejemplos de cómo se puede maximizar el recurso de lo que hay en estas islas para, oye, para vivir del turismo en buena medida. Mira, nosotros hemos tenido un discurso en Canarias de algunos que decían que había demasiada presión turística. Llega la pandemia, y la medida para luchar contra la pandemia es que la gente no se mueva. Y entonces tenemos lo que se llama un cero turístico. Y Canarias pierde 20 puntos de su Producto Interior Bruto. Es decir, la comunidad que más perdió. Todo se cerró. Perdimos centenares de miles de afiliados a la seguridad social. Y si no hubiese sido por lo público, por las ayudas conseguidas, y porque se utilizaron los expedientes reguladores de empleo, los fondos ICO para las empresas, las ayudas directas, hoy estaríamos en quiebra. No se hubiese levantado. Jamás hubo una crisis con 20 puntos de bajada de un Producto Interior Bruto en toda la historia de Canarias. Y sin embargo, aquí estamos. El turismo es débil. Se ha visto. O sea, un bicho invisible es capaz de bloquear. Muy vulnerable, ¿no? Sí, sí, es muy vulnerable. Entonces, tenemos que preservarlo, cuidarlo. Para eso es clave tener infraestructuras importantes. Saber que cada territorio tiene sus bellezas. Acoger al visitante como si estuviese en su mismo hogar. Que se vaya sabiendo que es un sitio al que volver. El 70% de los turistas que van a Canarias regresan a Canarias. Y con una oferta donde hay deporte, turismo de montaña, turismo de sol y playa, diversificación, donde utilizamos también las nuevas tecnologías. Y donde es también clave la climatología, que también tiene, en este caso, Venezuela. Nosotros tenemos siempre una temperatura templada a lo largo de todo el año. Y el 31 de diciembre, por ejemplo, se puede hacer una carrera San Silvestre, fin de año. En toda Europa tienes que salir con guantes y cubiertos. En Canarias puedes salir con 20 y pico grados. Yo acabo de vivirlo. Fui un toquecito a los cristianos y era increíble. Nosotros tenemos una suerte que son los vientos alícidos. Uy, increíble. Que son los que permiten que no tengamos demasiado calor, que la temperatura sea fresca, que es un auténtico tesoro que tiene Canarias. Sí, eso que llaman los microclimas y en pocos minutos cambia. Bueno, me emociona su presencia acá, que 70% del turista que va a Canarias vuelva. Es un gran triunfo que, como usted ha dicho, hay que defender permanentemente. Yo he dicho como venezolano que no hay un lugar, no hay otro lugar en la tierra que sea más afín, más parecido a nosotros que Canarias. Yo no me siento extranjero en Canarias. Y eso lo comparto y coincide con toda la gente que ha ido allá desde acá. Mire, tenemos imágenes en pantalla que corresponden a su visita a Cuba. Las hemos estado observando. Imágenes que ahora se parecerán mucho a las que va a vivir en las próximas horas aquí en Venezuela. Bueno, presidente, por acá estamos a la orden, desde el grupo con todos los circuitos Unión Radio, IBC, a la orden para apoyar a Canarias y apoyar a esta hermandad histórica que es tan necesaria. Muchísimas gracias. Y acabo diciendo que cuando un venezolano pisa a Canarias se siente en casa. Es así. Se puede sentar a tomar un café y quien le sirve o quien pasa no sabe si es canario o venezolano. Tenemos la misma lengua. Pensamos casi igual. Y a la inversa también. Un venezolano pisa a América también se siente en su casa. Bueno, hasta pronto siempre y que sea del máximo provecho su estancia acá. Muchísimas gracias. Amigos, regresaremos.